como han estado yo a puro dolor estoy en un proceso estoy en transición estoy en un proceso de descubrimiento primero que nada desactivé mi instagram nos tomamos un vino aquí a la verdad ya salió la pinche vino sacalo pues yo no rajo pero tú me tienes enredado y yo por mi camino y me perdí aquí no existe el pescado x lo desactivé por tres días porque luego me han hecho de que no lo puedes hacer de que te pueden demandar o sea activalo ya nadie se dio cuenta ya sé que tú no te diste cuenta básicamente siento que estoy súper sentimental todo me molesta todo me duele todo me hiere hago vídeos y yo sé que hay muchos comentarios buenos y muchos de que hay que chistos hay muy padre hay que bonito vídeo pero luego los dos que son negativos de que como que me retuerzo y digo como ya lo quiero borrar ya lo que borrar quiero que nunca salga este vídeo otra vez quiero dejar de existir en las redes sociales ya no quiero volver a ver nada que tenga mi cara que siento que dejo que me afecte demasiado los comentarios negativos y antes yo no era así voy a leer lo que escribí el día que borré mis redes sociales güey neta yo juré o sea como que siempre juro de que todo lo que está escrito o grabado de mí como que un día va a salir en un museo entonces como que cuando estoy escribiendo mis journals como que me imagino la gente leyendo como wow es súper fuerte wow ok 8 de marzo del 2024 desactivé todas mis redes sociales genuinamente creo que me ay no si está triste esto neta me causó un ataque de ansiedad genuinamente creo que me causó un ataque de pánico un vídeo que subí me preocupó que comentarios me hayan causado dificultad de respirar ansiedad, náuseas eso no está bien me gustaría tomarme un mes sin redes vuelto de 3 días no pero neta yo si quería durar un mes sin redes pero no pude porque de esto vivo crear vídeos sin subirlos a ningún lado solo para mí verlos y preguntarme si me gustan a mí y si la respuesta es sí sentirme conforme decidir solita si me gusta o no lo que hago sin tener la aprobación de alguien más porque si analizo la situación el problema no es crear eso me encanta me hace feliz lo disfruto el problema es cómo me siento al respecto sobre si le gusta o no le gusta a la gente y siento que genuinamente quiero regresar a hacer vídeos o sea por ejemplo este vídeo que estoy haciendo ahorita no lo voy a subir pronto o sea lo quiero editar lo quiero ver quiero analizarlo quiero decir como wey a mí genuinamente me gustaría sentarme un día ver youtube que me salga este vídeo y me gustaría este vídeo y si la respuesta es sí esa es la única respuesta que me importa también en el sentido de hacer diferentes o sea de hacer cosas diferentes como que también es serio realista pensar que voy a seguir haciendo lo mismo toda la vida o sea todos los días estoy como que cambiando de gustos y de canciones que me gustan y de series que me gustan y de ropa que me gustan entonces por qué no van a cambiar los vídeos que hago como ese vídeo que es como literal yo quejándome todo el tiempo igual y no se van a cagar de risa igual y si se cagan de risa de todo lo que estoy diciendo si quiero darles lo que les gusta pero lo más importante es darme a mí lo que me gusta hola madre esa línea replay esa mierda lo que pegó que he hecho pegó porque a mí me gustó y luego ya pues fue bien recibido por ustedes gracias a Dios pero como que si nada más hago vídeos de que ay espero les guste y luego lo pongo de que ay vean mi proyecto o sea como que no me gusta eso de que si a mí me gusta es suficiente y ya ok este es un rant conmigo misma no con ustedes porque la neta es que sí siento muchísimo más el amor que el odio ni siquiera tengo tanto odio soy una exagerada genuinamente nada más les estoy siendo sincera pocos comentarios malos me afectan aunque sean pocos pero todavía me meten en mi cabeza y me comen vida por dentro y no me gusta eso vamos a hacer este ejercicio voy a buscar comentarios que me han dejado en vídeos y los voy a analizar hasta que ya no me molesten quiero como darles un ejemplo de un comentario que neta no me lastima por ejemplo a veces la gente me dice que me estoy quedando pelona ¿no? porque me restiro un chingo el pelo para hacerme los chongos como si me pones como eso o sobre mi apariencia como que genuinamente no me molesta pero hay unos que me duelen entonces quiero analizar eso quiero analizarlos neta pensar bien en que está escribiendo esa persona hasta que yo diga ok ya no me duele estás intentando demasiado ser chistosa roña ok la traducción cringe no me da nunca me ha molestado yo siento que la palabra roña o sea como en gusto se rompen géneros o sea como alguien va a decir que alguien es bonita y otra gente va a decir ay no no es tan guapa se me hace más guapa esta o se me hace lo mismo lo de roña y lo de cringe sé que la última frase de esa oración no me molesta ¿por qué es que me molesta? trying to be funny eso me molesta que me digan bueno no no es que me lo dicen eso me molesta cuando me llegó ese comentario en ese video dije como quiero borrar el video odio este video me odio a mi y si estoy intentando ser chistosa pero no vamos a analizar esto estoy intentando ser chistosa que es intentar ser chistosa conozco gente que intenta ser chistosa sí sí las conozco me caen mal sí no me caen mal pero sí no no son agradables o sea no me gusta juntarme con ellos no quiero ser esas personas sí eso es lo que me genera frustración igual y cuando me llegó este comentario me imaginé a esas personas que yo pienso que intentan ser chistosas y me imaginé siendo parte de su círculo social lo estoy pensando demasiado tal vez ya me siento mejor sí